El presidente de la Junta Directiva del Metro de Panamá, Roberto Roy, dijo que aún se desconoce cuál será el aumento al pasaje del metro y que hay que esperar que terminen las conversaciones entre la empresa MiBus y los operadores, ya que se integrarán ambos sistemas de transporte público, pero que la cifra será consona con la realidad de los usuarios. Lo que se haga será un precio que sea, que esté a la disponibilidad del público. La verdad que nosotros estamos muy contentos por la forma en que el público ha aceptado el proyecto del metro. Cada día tenemos más pasajeros, inclusive tenemos mucho más pasajeros de lo que se había pensado hasta este momento, pero eso también es parte de una combinación doble. Por un lado un precio muy bajo y por el otro lado tenemos que el Metro Buja ha tenido los problemas que todos conocen hasta este momento. Por eso tenemos que tratar de resolver ambos problemas de manera que tengamos un sistema que trabaje más al unísono y en combinación.